¡Muy buenas! ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué vas a hacer con todo esto puesto aquí? ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno pues, pues suerte ¿no? ¡Pues guía eh! Bueno te doy el cielo compañero. ¡Pues guía! 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 ¡Gracias! ¡Pues guía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!